Agradezco enormemente a toda la cooperadora que le pueden agarrar tremendas, a las porteras que nos hablan de los ricos, que han hecho todas las cosas dulces y han trabajado todo el tiempo. Ayer nos fuimos de acá con Vico a las 10 de la noche, más o menos, o más, pero realmente acomodamos las mesas, las sillas, fue un trabajo de todos. Acá sí que aprendemos a delegar, porque es inevitable. Les agradezco enormemente a ustedes, todas las maestras allá, bien, muy bien, los profesores, todos los niveles que estamos acá colaborando. Y fundamentalmente a ustedes, que son los que nos dan las manos el viernes, pero también nos ayudan a relucir un poco la escuela. Ayer Verónica en el canal dijo, queremos hacer un espacio donde sea agradable estudiar. Y es eso lo que estamos pidiendo hacer. Para eso necesitamos la ayuda de ustedes. Estamos haciendo un techo para que no pasen para la cocina abajo del chulo de viento, cuando hacen mucho frío. Estamos haciendo cosas para que realmente sea agradable estudiar. Ustedes nos ayudan a hacer una escuela linda por fuera. Y nosotros nos comprometemos a hacer una escuela linda por dentro. Con un buen proyecto, con muchísimo compromiso pedagógico, para que los hijos de todos tengan la mejor educación para poder tener por país. ¡Feliz Día de la Bandera! Muchísimas gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!